Hoy nos sumergiremos en una encantadora tradición que ha iluminado nuestros hogares durante generaciones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos la costumbre del árbol de navidad? Acompáñame en este viaje a través del tiempo y las culturas para descubrir los misterios detrás de esta hermosa tradición. En los bosques de la historia, el árbol de navidad encuentra sus raíces en diversas culturas antiguas. Algunos creen que la práctica se remonta a las antiguas civilizaciones celtas y romanas que adornaban árboles durante festividades para celebrar la naturaleza en la vida. Los celtas usaban ramas de abeto para decorar sus hogares durante el solsticio de invierno, mientras que los romanos adornaban los árboles con manzanas durante las festividades de Saturnalia. La tradición evolucionó a lo largo de los siglos, pero la historia más comúnmente asociada con las características y luces de vela en un árbol de navidad que conocemos en la actualidad se remonta entre el siglo XVI y el siglo XVII en Alemania. Se dice que el árbol de navidad fue decorado por primera vez con velas para representar las estrellas en el cielo durante la noche en que nació Jesucristo. Se cuenta la historia de que Martin Luther, mientras caminaba por el bosque una noche, quedó impresionado por la belleza de las estrellas a través de las ramas de los árboles y decidió replicar esa escena en su hogar colocando velas en un árbol de navidad. Sin embargo, es importante señalar que esta historia es más una leyenda que un hecho histórico comprobado y no hay evidencia concreta de que Martin Luther haya sido el pionero de la tradición de las luces en el árbol de navidad. La tradición del árbol de navidad ganó terreno en Alemania y eventualmente se extendió por Europa. La reina Victoria y el príncipe Alberto en el siglo XIX popularizaron la costumbre en Inglaterra después de que se les mostraba un árbol decorado por familiares alemanes. La imagen de su árbol de navidad, publicada por el London News en 1848, capturó la imaginación del público británico y la tradición se arraigó. A medida que la inmigración llevó la tradición a Estados Unidos, el árbol de navidad se arraigó en la cultura estadounidense gracias a la influencia de diversas comunidades. Fue en 1856 cuando el presidente Franklin Pierce introdujo el primer árbol de navidad en la Casa Blanca, dando un impulso significativo en la tradición en los Estados Unidos. Cada adorno en el árbol de navidad tiene su propio significado. Las bolas coloridas representan las frutas del paraíso, mientras que las luces simbolizan la luz de Cristo. Las coronas de adviento y las estrellas en la cima del árbol ofrecen mensajes más profundos sobre la fe y la esperanza. Los regalos que se colocan debajo del árbol llevan consigo la tradición de San Nicolás, quien dejaba obsequios a los necesitados. Así, el árbol de navidad se convierte en un recordatorio de la generosidad y el amor durante la temporada festiva. En la actualidad, el árbol de navidad se ha convertido en un elemento central de las festividades en todo el mundo. Su presencia evoca sentimientos de alegría, unidad y celebración. Aunque las velas originales han sido reemplazadas por luces eléctricas más seguras, la esencia y el simbolismo perduran. Además, con el avance de la tecnología, los árboles de navidad han evolucionado y ahora tenemos árboles de fibra óptica y árboles artificiales que son más fáciles de mantener y más amigables con el medio ambiente. Mientras nos sumergimos en esta hermosa tradición, reflexionemos sobre el verdadero significado del árbol de navidad. Más allá de las luces brillantes y los adornos coloridos, representan la esperanza, la luz en la oscuridad y la generosidad que caracteriza la temporada navideña. Así, la costumbre del árbol de navidad ha tejido su propia historia a lo largo del tiempo, conectando generaciones y culturas. Este símbolo resplandece como un faro de amor y esperanza, guiándonos a través de las festividades y recordándonos la belleza de compartir esta tradición con aquellos que amamos. Y tú, ¿cómo celebras la tradición del árbol de navidad en tu hogar? ¿Tienes alguna historia especial relacionada con esta festividad? Comparte tus experiencias y tradiciones en los comentarios y celebremos juntos esta temporada llena de magia y amor. Nos vemos en el próximo porqué. ¡Gracias!